Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, vengo con el pedido de la voz que ya me ha llegado y... y os comenté que eso lo iba a enseñar Eva también, Eva del canal de Eva Pity Usa me dijo que también lo enseñara y nada, pues aquí está, acababa de llegar hace un ratito y nada, he pasado a enseñaroslo las cositas que pedí, bueno hay una cosa que es mía, todo lo demás son de mis compañeras y entonces pues os paso a enseñar me pidieron esto estos champús, estos geles ¿vale? que son de... ahora si pone los... serán de 500 yo creo no lo pone pero yo creo que será de 500 gramos 500 mililitros, ¿qué quiero decir? ¿vale? son estos y pone Shopping, que debe ser algo de rosas ah, de 500 lo pone aquí, 500 ¿vale? me pidieron esto y había una oferta que os voy a decir cuánto valía la oferta los dos uno cogió de sorbete de fresa que es este de aquí parecen el color igual pero son diferentes ¿vale? estos dos costaron 4,90 ¿vale? era una oferta que había que pedías dos y pagabas uno ¿vale? y esto era eso, 4,90 que esto me lo pidió una chica, una compañera mía luego, que día solo os comenté lo de mi hija que quería hacerle el regalo este a ver si lo tengo aquí para enseñaroslo voy a dar un segundo que he traído el catálogo digo así se lo enseño porque no lo quiero abrir porque... para hacer el regalo para mi hija entonces... yo no sé si está aquí esto no lo sé si está aquí me parece que no bueno, pero os recordáis en el otro catálogo que ya lo puse que era un turbante no está debe estar en el otro catálogo era un turbante así en el pelo con una... una toalla no, no está aquí bueno, pues ya lo he dado esto es el turbante pero no lo quiero abrir porque si no es para regalo cuando ella... cuando se lo regale entonces ya os lo enseñaré si queréis vale, es este turbante con este lazo y luego viene lo que sería la toalla para enganchar aquí en el pecho para tenerlas enganchadas con el aceite igual y todo rivetado en rosa y esto salía 15 con algo la toalla eran 15 con 95 que es ajustable y el turbante 6 con 95 6 con 95 el turbante y 15 con 95 y la toalla a ver, no es que sea muy barato pero bueno mi hija le hacía mucha ilusión siempre lleva toallas aquí enganchas así echa un nudo y el turbante así y bueno, pues le compro este que es gracioso y como llega su cumpleaños y el cumpleaños pues esto sí hemos pedido dos porque una compañera mía también pidió Soraya desde aquí te mando un besito guapa para mi amiga Soraya que también me sigue en el canal y nada ella también lo pidió para ella o para su niña no sé y he pedido dos estos he pedido dos vale vale no lo que más he pedido yo ah bueno me pidieron esto que es para me parece que para meter a ver un momento a ver un segundo organizador de coche ah esto es para las llaves vale esto sí que me parece que se puede abrir sí esto se puede abrir me parece por aquí lo que se puede abrir os lo abro vale es esto para meter las llaves cuando vas a correr o eso tiene aquí un velcro y se engancha vale tiene un bolsito para meter la llave o a lo mejor una monedita o algo y tiene dos ah no ese es el papelito vale es así en gris y blanco yo esto era en 3.95 que es para cuando sales a correr te lo pones aquí en el cinturón o en la muñeca no sé y esto es otra compañera mía vale luego un organizador de coche que es ese pero es que estoy intentando abrirlo pero tampoco viene presentado entonces no se puede abrir vale pues ese es un organizador para el coche son de estos que llevan así y van con bolsillos y son para poner en la donde está el asiento de delante bueno pero hacia atrás vale es así en rosita y esto me lo ha pedido una compañera mía y esto costaba 11.95 vale es que claro a ver yo no lo quiero abrir porque es de ellas entonces lo que se puede abrir yo lo abro pero hay cosas que no se pueden abrir vale luego otra compañera mía ¿se puede abrir o no? si esto si esta compañera mía me pidió un a ver si lo digo a ver un segundo me parece que está aquí que no se como se llama un leggings que va hasta arriba es como tipo body para esto que es para la cintura y eso que te oprime la cintura y que te da una figurita vale espera que te lo enseño es como tipo faldita y te lo puedes poner como faldita o te lo pones así para arriba y es como si fuera un body vale lleva así la piernecita el negrito es negro entonces te lo puedes poner así entero como tipo palabra de honor o si lo doblas lleva su cinturilla y te queda como si fuera como si llevaras una falda vale así y es licra es licra y está muy bien y esto nos esto ha costado 21,95 me parece que era esperar que os lo digo más segura si 21,95 y esta fue otra compañera y luego ya espera que aquí lo guardo vale así vale luego otra compañera también me ha pedido esto esto es muy gracioso me ha hecho gracia son estas cositas para los helados viene así en azul como si fuera una galletita de cucurucho viene en azul y luego las cucharitas vienen así son esas cucharitas de aquí viene una en azul en verde como si fuera de galleta de cucurucho vienen cuatro viene esta en verde viene una en rosa vienen cuatro y otra en calabaza vale mirad y vienen cuatro y esto ha costado once con algo y vienen bueno luego vienen las en la calabaza que esto es gracioso la verdad es bonito vale te pones aquí la bolita de helado y luego con la cucharita esto para los niños es muy gracioso vale esto sería otra cosa y ya por último lo coloco esto un segundo o ya lo colocaré y ya por último me pidieron esto que es una mirad que bonito viene en este pacallín vale y se abre así y es como una pulsera me parece que es para el pie me parece a ver un segundo conjunto para el pie sí es para el pie y viene con varios varias cadenitas a ver un momento y esto costa no once con noventa y cinco han costado lo de los heladitos que venían cuatro con cuatro cucharitas y la pulsera y la pulsera para el pie ¿dónde está? a ver un segundo lo de coche pues no lo está ah porque vale nueve con noventa y cinco y viene con varias cadenitas como en unos anilitos para el pie y la verdad que está bastante bien ¿vale? y esto ha costado nueve con noventa y cinco pues nada lo que sería en el pedido es este tampoco es mucha cosa porque estamos bastante en crisis y no la gente no suele pedir muchas cosas ¿vale? y luego si queréis pues enseño el catálogo de esta de esta de esta campaña la que viene pues lo pongo aquí y os lo enseño a ver cosas que me han llamado la atención hay unas cosas aquí pues a ver vienen estos geles de ducha que son nuevos a un 1,50 1,50 los geles de ducha ¿vale? luego otra cosa que me ha llamado la atención puedes coger estas tres cremas de Abuncare llévate tres cremas por solo 4,95 estas cremas son buenas son de manos unas son de manos uñas y cutículas otras son hidratantes intensiva edición especial manteca de cacao y suavizante con aloe ¿vale? y son estas de aquí y la verdad tres por 4,95 está bastante bien y son de 100 mililitros luego a ver cosas que me han llamado la atención pues a ver estas dos perfumes de aquí que están en lotes que viene este lote de 2 por 4 14,95 ¿vale? luego está el siguiente que viene los 3 por 15,95 viene desodorante crema corporal me parece que es sí y el perfume que es la faraguay de toda la vida de abón ¿vale? luego ¿qué más? ¿qué más? crema de noción corporal viene a 3,50 3,50 3,50 y 4,95 vale ¿qué más? pues han salido todos estos geles de baño nuevos ha salido este ¿vale? que cuestan 3,50 luego ha salido este otro 3,50 también luego ha salido este que es como de vainilla 3,50 y estos dos que también son nuevos a 3,50 cada uno vale a ver que por ahí más por aquí han salido cositas nuevas a ver que mal luego está esto que si compras de la página 38 a la 59 te vas a motes al enero 95 yo lo veo bastante bien luego a ver que más viene por aquí luego gafas sabón tropical te vienen a 7,95 de esas que se llevan tanto ahora luego viene la oferta a ver un momento la oferta esa que os digo yo de a ver un segundo si la encuentro estaba en la página central bueno luego ha salido toda esta gama bueno esta me parece que ya estaba esta es la crema que os decía el otro día que es esfoliante de manos y pies está ahora a 4,95 vale está esta gama también de planeta spa que está muy bien que tiene crema para manos mascarilla facial aceite de cuerpo y cabello mascarilla capilar y infurante corporal vale son estas estos son de aquí los precios cada una tiene un precio si tenéis oportunidad y tenéis alguien que os venda pues la verdad yo aprovecharía yo he tenido tengo este perfume y tengo el de su lado no el perfume una pasada que ya os enseñé de alguna compra y es una pasada huele super bien luego a ver que más os voy a enseñar por aquí luego están estos esmaltes que dice que queda combo tipo gel que están muy bien y unos colores super veraniegos vale y valen 4,95 mirad el efecto que hace a ver que más que más os voy a enseñar por aquí a ver luego hay así que me ha llamado la teleacción bueno me gustan los geles estos de siempre a 2,95 perdonad chicas que me han llamado por teléfono siempre son oportunos para llevar pues nada y os comento estos geles los de siempre estos que os he enseñado vale pues estos están de oferta bueno oferta o normal precio normal 2,95 y son de a ver de 500 mililitros y bueno ah bueno mirad esperad un momento luego esto para los pies es una loción acondicionada para los pies de la banda y llévate por 2,99 un spa para pies mirad esta piscinita que es para poner los pies y le llaman spa vale tienes el acondicionador y si lo compras este acondicionador de aquí y si lo compras pues por 2,99 te puedes llevar este este spa para pies que viene aquí me parece que viene un poquito más grande bueno si viene así vale es como una cosita hinchable se hincha supongo yo y es para poner los pies pues para refrescarlos y todo eso luego a ver si encuentro lo que yo estaba buscando luego está esto para el baño ya lo enseñé la campaña pasada que es para poner ahí debe llevar unas ventosas vale y se pegan y se meten los frasquitos y luego también ha salido esto que lleva juguetes para el baño para los niños vale luego a ver si sale ah bueno luego esto que es lo que os he enseñado los cuenquitos estos que valen 11,95 y lleva lo que sería 4 recipientes más 4 cucharitas y es una pasada de bonito y luego viene esto que es para meter la zanahoria la manzana esto no sé qué es manzana y un set de tablas para cortar y esto vale 6,90 bueno cada cosa vale un precio vale aquí se mete la zanahoria y todo eso vale qué más luego están estas colgantes así de verano me gusta esto que también es muy bonito así para verano ahora este colgante lleva la colgante la pulsera y los pendientes y también cada cosa tiene un precio si tenéis cualquier duda me podéis preguntar pero vamos que si tenéis luego hay estos estos bolsos que son revisibles cada vez se están llevando mucho en aquí la bon está el granate y el marrón pero es un un mismo bolso o sea de la vuelta tienes dos bolsos en uno y están bastante bien la verdad lo veis la chica lo lleva en marrón y luego aquí están marrón y granate lo llevan granate la chica no es marrón y luego está este que también es reversible vale esta de aquí que también hace como jaspeadito y luego es dorada vale y esta me parece que también ah no estos son dos bolsos ah si si este es reversible también ahora se lleva mucho en la bon hay muchos bolsos estos que son así reversibles y yo los veo bien la verdad luego está toda la gama de bronceadores rociones aftershoots todo esto que están bien porque yo los he usado estos vale a ver si encuentro lo que busco bueno también hay bastante gama de perfume de hombres vale luego usa este perfume que me lo quiero comprar yo huele bien y digo pues lo voy a probar y vale 14,95 y lo quiero probar ya os diré me quiero comprar este y luego si de esto me compraré este también este de aquí en rosa porque he visto reseñas de que están bastante bien los perfumes vale yo tengo este que ya lo enseñé en la colección de perfumes y huele muy bien eso os lo aconsejo huele muy bien este perfume luego a ver si tenía yo una cosa aquí que enseñaros pero no sale basta que lo busques para que no aparezca eso ya suele pasar todo lo de la vida todo lo de la vida a ver un momento creo que estaba por el medio yo diría que era aquí uy 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 basta que lo busques para no encontrarlo esto es así no lo sé tiene que estar por aquí da una rabia esto cuando buscas una cosa no encontrarlo bueno está todo lo que sería la gama de Argan espera un momento voy a cerrar esto toda la gama de Argan vale lo conseguí el otro día pues animo a que lo probéis porque la verdad os quedaréis ya me lo diréis si lo probáis ya me lo decís porque se queda uno una mar de contento con el pelo queda un pelo a ver si uy que rabia me da de verdad es que no está aquí viene esta promoción del aceite de Argan que os enseñé que es el que yo uso que está súper bien de precio viene compras un tratamiento sin aclao de este de aceite de Argan te regalan otro y te regalan un peine y todas las cosas te salen por 10 euros o sea comprando uno te regalan otro y el peine bueno nada chicas esto es lo que sería de la campaña por si lo queréis saber 4 de Abón que será la siguiente antes de esta y otra que ya os enseñé el catálogo pero está vigente este catálogo todavía está vigente todavía no este es de la siguiente que vendrá vale y nada espero que os haya gustado si os gustan estos tipos de vídeos me lo decís yo lo voy haciendo según me llegan los pedidos voy enseñando hay algunas veces que tengo más pedidos otras que tengo menos esta vez es un poquito más grande el pedido y nada y espero que os haya gustado y muchos besitos para todas y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima